Recursos por el orden de los 700 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías manejará el Departamento del Cesar durante el bienio 2021-2022. En nueve años el Cesar ha aprobado 3.2 billones de pesos en 800 proyectos destinados a transporte, vivienda, educación y deporte. Bueno, estamos hoy reunidos con la Gobernación, también con algunos diputados de la Asamblea Departamental, con el mismo Gabinete, con el fin y el propósito de darles a conocer cómo está el sistema de regalías qué reforma nos trae la 2056, los cambios que hay, por ejemplo el desmonte de los 26 OCAS del Cesar, es decir, los 25 municipales más el OCAS Departamental que ya no existen y esto le va a permitir también al Gobernador, a los alcaldes hacer un proceso más ágil en la aprobación de sus regalías. Es decir, ¿en qué cambios debe conocer la opinión pública frente a la ley que estaba y esta 2056 del año 2020? Llegan más recursos de regalías al Cesar, como un departamento productor, por un lado también vamos a tener un sistema más ágil, es decir, ya los proyectos de inversión que determine el Gobernador y los alcaldes no tendrán que ser revisados en principio por Planación Nacional o por otro ministerio, sino que será aquí en el territorio quien determine los mismos alcaldes y Gobernadores cómo invertir sus regalías, en qué invertirlas, ya que estas regalías pueden ser invertidas, por ejemplo, en cultura, en educación, en salud, en agricultura, ya son los mandatarios locales los que determinan eso. ¿Cómo ha recibido el sistema general de regalías, la noticia de la renuncia de todo esto? Bueno, tenemos claro que hay 700 mil millones de pesos que hoy están en el departamento y la tarea urgente es saber cómo los vamos a invertir, cómo vamos a proceder con esos recursos y saber qué es lo que hoy hay. Ya más adelante miraremos qué va a pasar y cómo se van a ver afectadas de forma positiva o negativa las finanzas del sistema. ¿Cuáles son ustedes que están en riesgo? Bueno, considero que hay que trabajar para lograr que esos 700 mil millones de pesos que llegaron al departamento se inviertan de la mejor manera. ¿Cuánto dura o cuánto establece la ley que es la capacitación de la nueva ley de regalías? Pues, bueno, tenemos que hacer unos ejercicios de planeación que duran seis meses o mejor que tenemos seis meses para hacerlo desde el primero de enero y el gobernador, los alcaldes deben hacer eso con las fuerzas vivas de su departamento para revisar si hay que hacerle ajustes al plan de desarrollo y de acuerdo a eso también garantizar cómo se van a invertir esos recursos. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!